La leyenda del mexicano Juan Quipurrieta comenzó con una tragedia, el asalto y el asesinato de su esposa y algunos cuentan que también de su hija y de su hermano a manos de bandoleros estadounidenses en el territorio de la California, recién arrebatada por Estados Unidos a México en el siglo XIX. La suya es una historia que deambula por los terrenos de la ficción y la realidad, al convertir en héroe a un aventurero mexicano que migró de su natal estado de Sonora a la tierra prometida del oro, cuando ese territorio todavía estaba dentro de las fronteras de México antes de la intervención de Estados Unidos en 1846. Es entonces cuando el nombre de Joaquín Murrieta alcanza la estatura de leyenda, al transformarlo de buscador de oro a bandolero que roba a los ricos para darle a los pobres. La banda de Murrieta logró robar cientos de miles de dólares en asaltos en despoblado. El gobierno de California, por supuesto, tomó cartas en el asunto y lo enlistó entre los más buscados, multiplicando su rostro en carteles que ofrecían recompensa por su cabeza y la de su socio, Jack Three Fingers. El honor de su captura se le atribuye en 1853 al entonces jefe del recién creado Cuerpo de Policías Estatales de California, Harry Love, quien antes había sido miembro de los Texas Rangers. Para demostrarle al mundo su proeza, la leyenda cuenta que Harry Love cortó la cabeza de Joaquín Murrieta y la mano de Jack Three Fingers y los puso dentro de un frasco con alcohol para conservarlas y exhibirlas en las ferias del condado de Stockton. Hasta que los frascos con la cabeza y la mano se perdieron durante el terremoto de 1906 de San Francisco. Lo curioso fue que los asaltos de bandoleros continuaron mientras la cabeza de Murrieta recorría el territorio californiano. Incluso dicen que al periódico Herald de San Francisco llegó en el año de 1875 una carta firmada por el mismísimo Joaquín Murrieta. La historia es que había vuelto a su natal Sonora junto con su hermano Jesús. Ahí se cambió el nombre a Joaquín Carrillo y se dedicó al comercio de caballos salvajes que llevaba del estado de Sonora a Veracruz, al otro extremo de México. En dicha carta, Murrieta aseguró que seguía vivo y todavía conservaba su cabeza. Dicen que a finales de la década de 1870, Joaquín Murrieta murió y su cuerpo fue enterrado en el cementerio jesuita en el pueblo de Cucurpe, Sonora, según la versión oficial. Sin embargo, por las llanuras de California, especialmente afuera de Stockton, se cuenta que el caballo de Joaquín Murrieta aún cabalga junto con su cabeza. Esta fue la leyenda de Joaquín Murrieta por la Llorona Horror Show.